Es difícil, tú sabes la verdad Se va a pasar volando, vas a ver Voy a venir cada vez que pueda Llámame apenas llegues, sí Te voy a llamar todos los días Te vas a cansar de ver Posible Anda, conquista San Sebastián Y regresa con todos tus títulos Y tus diplomas Sí Espérame Siempre, siempre, mi amor Anda Giles, voy a estar acá Espérate En silencio Siento un gran dolor Abrazo a mi almohada No puedo olvidarla Es difícil Tú sabes la verdad Sueño contigo Y no estás conmigo No sé cómo voy a ser Otra vez no puedo caer Es tan extraño enloquecer No sé cómo empezar No viene nadie Ni siquiera tenemos señal Jimmy, ya me estoy asustando Es la primera vez que me quedo atrapada en un ascensor Tú También es la primera vez que me quedo atrapada en un ascensor Pero Qué bueno que sea contigo Parece que hoy día no vamos a tener catamarán Bueno Igual Podríamos tener una velada romántica Es verdad A ver Ya, ya fue, mejor Sí, ya está Así va Yo no sé Y deja huella Vuela muy alto Como los cometas Enciende el fuego al pasar Salud ¿Por qué? Por este ascensor No soy el único que quiere conquistarla La más bella Princesa inalcanzable Que todos desean No hay en el mundo Nadie como ella Me tiene atrapado No lo puedo evitar No puedo escapar La más bella Este que te he visto Te dejo de pesar Sí, sí, sí ¿Qué pasa? ¿Y a qué hora me vas a cantar tú? ¿Perdón? Pero claro, güey Si yo te canté lo de vecino Ahora te toca a ti Ay, no Oye, Alicia Una promesa es una promesa Ok Pero párate A ver A ver Hoy quiero que sepas mi corazón Ajá Creo que el amor al fin ha llegado a mí Me cambió la vida al conocerte Puedo escapar La más bella Desde que ¡No! ¡Pero que ven mis ojos! Se me está escapando el aire Se me está escapando Y si mejor que a uno cuente un chiste ¡Oh, Dios mío! ¡Eso se te ocurre! Contar un chiste Y no te das cuenta Que está muy mal ¡Joel! ¡Ya! ¡Basta! Solo tenemos que esperar Nada más ¡Esperar! ¿Esperar qué? ¡Póntalos a mí! ¡Esperar qué? ¡Nadie sabe! ¡Nadie sabe! ¡Nadie sabe! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Mírame! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Joel! ¡Cállate que estás jugando nervioso! ¡Y pútenle a esa patilla, por favor! ¡Dios mío! Mis palpitos ¿De verdad ya? ¿Lo siento el aire? Lo siento el aire ¡Vano, tenemos aire de sobra! ¡Y la sed! ¡El hambre! Estoy listo para ti, señor Si es tu voluntad Ahí te voy ¡Vano, ya! Ahí te voy ¡Cállate, ya! ¡Cálmate! ¡No te gemes, señor! ¡Con tu espíritu! ¡Para! ¡Para! ¡No te cierres! ¡Apa! ¡Cállate! ¡Sí! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya cállate! Mira, una jirafa ¿Ah, sí? Ajá Eso Eso parece más un rinoceronte ¿Qué es tan loco, rinoceronte? Sí ¿Dónde está el cuerno? Ahí, pues, mira Abajo, a la izquierda ¿La izquierda? Y ya, ya, ya Creo que sí lo veo Sí, podría ser un rinoceronte Pero pintado por Picasso ¿Y esa otra? Esa, ese es tu papá Sí, definitivamente es mi papá Gritando y pataleando Sobre todo cuando le contemos lo nuestro No Jimmy Todavía no existe lo nuestro Pero estamos en conversaciones Sí, estamos en conversaciones Algo es algo ¿Te estás quejando? No, yo, yo, ¿cuándo? No sé, me pareció Ale No sé, la idea De haber venido acá es que Nos relajemos y Nos olvidemos un poco de todo Sí, y te lo agradezco Pero Tardo o temprano Vamos a tener que tomar una decisión Lo sé Tampoco quiero que pienses Que estés jugando con tus sentinones No, no, no te preocupes Yo no pienso nada Ah, no, eso lo tengo claro Oye, lo que te estaba diciendo No, 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 ya dijiste que tú No piensas nada Ah, chistosita está No seas picón Mira, mira Un poquito tomando agua ¿Sí? Sí Sí, está ahí, ¿no? Y está siendo bárgara Sí Tienes razón Sí Prometo no volver a llamarte a Gracias Prometo no volver a mentirte O engañarte Te lo juro Porque lo has hecho un millón de veces Ya, no me lo recuerdes, pues ¿Podemos intentarlo una vez más? Es que Me lo haces tan difícil, dime ¿Qué? Yo nomás Oye, ¿y vos cuándo te he engañado? Es más, siempre he hecho todo para que lo nuestro funcionara Pero nunca se lo has dicho a tu familia No Alesia Si queremos que funcione esta vez Entonces No podemos mantenerlo en secreto Ya tenemos que gritar nuestro amor a los cuatro vientos No me pidas eso, por favor Es la única manera Si no nos enfrentamos al mundo, entonces todo se va a derrumbar Dame un poco más de tiempo, ¿sí? Bueno, tú decides Pero si lo quieres hacer esta vez Lo vamos a hacer bien Porque si no vas a seguir llenando tu vida de psicoculturistas pudientes Te amo Jimmy González ¿Quién dijo eso? ¿Alguien dijo eso? Te amo, Jimmy González No, no te escucho Te amo, Jimmy González ¡Más fuerte! ¡Que te amo, Jimmy González! Yo te amo, Alesia Montalbán Te adoro Y voy a hacer todo lo posible para que estemos juntos siempre Si 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 Ven acá ¿Qué? Cuidado Si No No No, no, no Mi corazón No No Mi corazón ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Solía tomar aire. ¿Y se fue el año? Prácticamente. ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Feliz año! Que tengas un feliz año. Feliz año para ti también. ¡No, no, no, no! No hay en el mundo nadie como ella me tiene atrapado. No lo puedo evitar, no puedo escapar. La más bella desde que te vi no te dejó de pensar. Y cuando estoy dormido... Feliz año, mi amor. Y porque nunca dejemos de decirnos, mi amor. ¿Y nuestra promesa por este año? Para toda la vida. ¿Tu papá? Felizmente durmiendo. ¿Quieres ir a ver a tu suera y a mi familia de loco? Bueno, mi familia no se queda atrás. La verdad. La más bella. La más bella. Ella es un ángel que vive en la tierra. Amiga, ¿qué es tu nombre? Yo no sé. Esa frase es de mi hermano mayor. Mi nombre es Jaime. Jimmy. Sí. Este... ¿Qué pasó? ¿No hay inglés? ¿Qué? ¿Eres alemana? ¿Italiana? ¿Francesa? ¿Belga? ¿Qué? ¿Eres belga? ¿Eres alemana? ¿Alesia? ¿Eres alemana? ¿Eres alemana? ¿Eres alemana? ¿Qué pasó? Nada. Cuéntame. Aunque sea para que te desahogues. Estábamos pasando la Navidad bonita. Mi papá la malogró para variar. Todos los años es así, Jimmy. Si no es él, es mi mamá. Ya no recuerdo cuántas Navidades le he pasado con Cris encerrados en mi cuarto. O yo yendo a la casa de un amigo porque las peleas eran terribles. Somos un desastre de familia. No. No, eso no es verdad. Sí. Jamás vamos a tener eso que ustedes tienen. Los veo tan... unidos. tan felices a pesar de sus problemas. Porque nosotros no podemos ser así aunque sea en Navidad. No sé qué decirte. Es que no hay nada que decir. No hay nada que me quite esto horrible que siento hace años. Hace años, Jimmy. ya no lo soporto más. No lo soporto más. No lo soporto más. que no la soporto más. No lo soporto más. No lo soporto más. Ella es un ángel que vive en la tierra, yo lo sé Y deja huella, vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar, ¿qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el mundo nadie como ella Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar La más bella, desde que te vi no te dejó de pensar Y cuando estoy...